Música Hola gente linda como andan mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo video para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo sobre sus carros el día de hoy vamos a hablar sobre motores si señores todos lo utilizamos nuevos conductores y conductores más experimentados o que nos gusta manejar o cosas así los utilizamos pero muchos no saben cómo funciona o qué es lo que están accionando cuando pisan el pie del acelerador pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que te he hecho pues tú lo miras si te gusta pues te suscribes el motor es el que le da la fuerza el torque al carro para moverlo para acelerar para llevarlos de un sitio a otro es el que da la fuerza en resumen el motor funciona con explosiones que dependen de oxígeno gasolina obviamente y una chispa que hace que esa mezcla de oxígeno y gasolina explote y eso genera unos caballos de fuerza y un torque entre más caballos de fuerza tenga tu auto y más torque tenga pues va a responder mejor al acelerar va a tener más respuestas en un carro más rápido bueno es obviamente sumado a cuánto pese el carro la caja la eficiencia de la caja y los neumáticos que de la caja y de los neumáticos ya hablé en vídeos que les estaré dejando aquí arriba el link para pues que ustedes le den clic y se informen sobre esos vídeos que les hablé de neumáticos y caja pero igual entre más caballos de fuerza y torque que tengas pues más posibilidades vas a tener de que tu auto tenga una buena aceleración y pues obviamente se va más rápido bueno y cómo se produce esa explosión del motor son cuatro tiempos en los que el motor funciona para hacer la explosión y botar hacer la explosión y expulsar entonces son admisión el motor chupa oxígeno chupa aire compresión después expande y explota esa mezcla de una explosión y después de la explosión que sigue pues obviamente ya expulsa los gases que ese paso de la expulsión de gases se llama escape lo primero que veremos era la construcción del motor en la parte de arriba del motor que queda debajo obviamente de la tapa esa que ponen los fabricantes en muchos carros que no sé todavía por qué la ponen pero bueno la colocan ahí con el logo de la marca debajo de esta tapa de plástico que no sirve para nada está el motor está la parte superior del motor que se vendría a llamar la culata que si miramos el motor como si fuera un edificio de tres pisos la culata sería el tercer piso el último piso el piso de más arriba ahí se encuentra la parte esencial de la potencia que genera el motor y cómo funciona esto ahí se encuentra la admisión o sea cuando el motor chupa oxígeno chupa aire y cuando hila y el escape mediante algo que se llaman las válvulas válvulas de admisión válvula de escape éstas se abren y se cierran conforme va funcionando el motor la función de la culata es sellar la parte superior de los cilindros que los cilindros vendrían a quedar como en el segundo piso entonces la culata los sella los tapa para que para evitar pérdidas de compresión y la salida inapropiada de los gases y como les dije anteriormente en la culata se encuentran partes como las válvulas de emisión las válvulas de escape y también las bujías que es una bujía pues lo que produce la chispa para que explote la combustión la mezcla bueno ahora hablemos del segundo piso el edificio de tres pisos vamos con en la parte de la mitad en la parte de la mitad de nuestro edificio en el segundo piso como le quieran decir queda el corazón de nuestro motor o el corazón de nuestro auto también podría ser los cilindros pistones bielas y cigüeñal no se asusten tranquilos ya les explico cómo funciona imagínense las bielas de pistones y el cigüeñal como los pedales de una cicla ya imagínense lo así entonces los pedales de una cicla van así no pues tienen sus respectivos bueno si no sé cómo llaman los pedales los palos de los pedales y pues obviamente los palos de los pedales pues están recostados como en un eje no para que vaya girando los pedales de esta manera el eje va y tal y en los palitos de los pedales y pues los pedales como tal van haciendo pues sí señores el motor funciona exactamente igual bueno vendría a ser como el eje de de las y de los pedales de la cicla es decir bueno sólo que es el eje de cómo va girando el motor las bielas vendrían a hacer el palito de los pedales sólo que un motor tiene cuatro podría tener digamos si tiene cuatro cilindros tendría cuatro pedales de esos si tiene ocho cilindros pues tendría ocho pedales de esos no es como la cicla que son nomás ahí dos no tendrían como dos que suben dos que bajan dos que suben dos que van si el carro es de ocho cilindros pues obviamente entonces sería cuatro que suben cuatro que bajan cuatro que suben y hay especialmente mucho más potente no hay tema más va funcionando con explosiones en las bielas de rease como los palitos de los pedales y los pedales como tal o sea lo por donde apoyamos nuestros pies vendrían a hacer los pistones y que hacen los pistones pues los pistones que eran hacer ya los donde nosotros ponemos los pies para hacer esto ellos van subiendo bajando subiendo baja que hacen se desplazan por dentro del cilindro se van desplazando entonces comprimen expanden explotan comprimen expande explotan y ahí precisamente van generando esa como ese sube baja sube baja y eso es lo que proporciona la potencia de nuestro motor como eso va a generar una compresión entonces ahí es donde entendemos mejor la función de la culata lo recuerdan les dije que el tercer piso que sellaba los cilindros entonces su funcionaría como una olla a presión las ollas a presión están bien selladas bien tapaditas eso sería la función de la culata tapar esa olla cierto y las válvulas las ollas a presión tiene una válvula para que vaya escapando el vapor pues lo mismo le pasa a los cilindros sobre tiene una válvula que chupa aire para que haya combustión y después otra válvula para para sacar de para dar escape a esos gases obviamente entre más cilindros tenga tu auto pues obviamente más potencia va a generar porque tiene más cilindros más más formas de combustión y obviamente además de tener de tener más potencia se escuchar mucho más ronco masculino y con mucha más respuesta a tu auto no es lo mismo digamos un auto de tres cilindros como un suzuki alto 800 aquí lo van a ver a obviamente un camaro un mustang que tiene ocho cilindros obviamente no hace lo mismo no se escuchar igual y no van a tener la misma fuerza ni nada de eso pero eso sí a más cilindros ya te les dije lo bueno pero también come mucha más gasolina bueno un cilindro mínimo o sea por cilindro mínimo debe haber bueno aquí está obviamente el cilindro vamos a dibujarlo disculpen que yo la verdad no soy tan bueno dibujando pero bueno vamos a hacer una especie de cilindro este sería el sin ningún cilindro no más un motor un cilindro y un cilindro que contiene al menos su respectivo pistón este vendría a ser el pistón el que sube y baja no aquí estaría la válvula de admisión la válvula de admisión estaría aquí y la válvula ya una vez el carro hace la explosión aquí estaría la válvula de escape como en una olla a presión que tiene siempre su válvula de escape de los gases que genera la olla y obviamente faltaría en la bujía la bujía aquí estaría ubicada la bujía entonces bujía da chispa entonces entra aire comprime el pistón comprime después expande chispa explosión y expulsa mínimo por cilindro debe haber esto hay obviamente no los inyectores que van rociando gasolina adentro del cilindro la gasolina y día obviamente esto es un ambiente lleno de gasolina según lo que le explique ustedes dirán bueno ya entre segundo y tercer piso ya tenemos los cuatro tiempos del motor admisión admisión la válvula de admisión que queda en la culata compresión el pistón entre el cilindro que queda en el bloque recuerden que la compresión y expansión o sea los los ciclos 2 y 3 del motor los ciclos 2 y 3 ocurre la chispa de la bujía no entonces obviamente eso es lo que hace que explote la mesa y hoy finalmente el paso número 4 el ciclo número 4 que es el escape mediante la válvula de escape que queda en la culata entonces ya están los cuatro ciclos ustedes dirán bueno ya ya tenemos todo pero no señores no se den engañar nos falta algo importantísimo si ponemos a funcionar nuestro motor con los con los pisos 2 y 3 se nos explotaría no alcanzarías a recorrer nada ni quiera prender el carro porque tu motor saldría a volar las bielas de tu motor saldrían a volar y porque o sea esos pedales se explotarían ¿por qué? porque falta la lubricación obviamente como eso va subiendo y bajando por dentro del cilindro y además los pedales también van girando y van girando a alta velocidad entonces obviamente eso va a necesitar mucha lubricación o si no se va a recalentar el sistema y al final va a salir explotando o rompiéndose ¿no? lo que llaman cuando se rompe el motor si es porque las bielas salen a volar ese piso número 1 o la parte de abajo del motor que no tiene nada que ver en el rendimiento pues de performance del motor pero si para la vitalidad de este pero en un bus y ahí no y botó humo sonó durísimo no no dejan malísimo bueno ahora sí entonces este primer piso bastante vital para el motor se llama el cárter el cárter es como el banco de aceite del motor es donde se almacena todo el aceite del motor si la varilla del aceite que tú has visto medir o ya has medido como todo un conductor responsable que a la larga esa varilla pues por lo que es tan larga mide cuánto aceite hay en el cárter y algo que se llama la bomba de aceite va distribuyendo el aceite por dentro del motor para mantenerlo lubricado para que pase el pistoncito por dentro del cilindro para que las bielas se puedan mover por el cigüeñal una vez que el aceite ya que la bomba ya distribuyó el aceite por entre el motor por el motor perdón el aceite el restante va regresando al cárter por gravedad porque como que lo va regando entonces el aceite vuelve y va cayendo al cárter y entonces como un ciclo entonces la bomba de aceite va distribuyendo el aceite arriba y él va cayendo por gravedad por lo tanto cuando ustedes vayan a medirle el aceite al carro con la varillita por favor déjenlo reposar al menos una hora ¿para qué? pues para que regrese todo el aceite por gravedad al cártero si no ustedes cuando vayan a medir la varillita pues le va a dar una medida muy baja y te van a decir uy el carro se me comió todo el aceite me quedé sin aceite pero no es así lo que pasó fue que no ha regresado todo el aceite al cártero entonces ya saben en síntesis de lo aprendido hoy el motor tiene cuatro tiempos admisión, compresión, expansión donde explota y escape los cuatro tiempos y el motor se divide en tres partes la parte superior que es la culata la parte de la mitad que es el bloque y la parte inferior que es el cártero todo esto para generar explosiones de oxígeno gasolina y una chispa para activar la mezcla y esto genera caballos de fuerza y torque regálale un like a este vídeo para que si ustedes quieren ver un vídeo sobre yo comparando el torque los caballos de fuerza entre carros toda la cosa y pues también si quieren que les explique que es el torque que son los caballos de fuerza cuál es la diferencia entre los dos para qué sirve cada uno y nos vemos el próximo domingo ya saben suscríbanse de regalen un like compartan este tutorial espero haberlos informado que me hayan entendido los quiero bye